¿Qué tal amigas y amigos? En este vídeo quiero compartirles la noticia de este plugin gratuito que la compañía IK Multimedia está regalando por un tiempo limitado. Este es el T-Racks Classic Clipper. Quiero compartirles en este vídeo cómo conseguirlo y también cómo usarlo, cómo sacarlo mejor de él, compartirles un par de técnicas y cosas que me gusta hacer para lograr los resultados que desea obtener en una mezcla. Todos los enlaces de esto van a estar abajo en la descripción y no te olvides de checar las estampas del tiempo para que vayas a través de cada uno de los minicapítulos de este vídeo. Mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com, el lugar donde puedes conseguir toneladas de recursos, contenido y herramientas gratuitas para producción musical. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Antes de ir al contenido del vídeo, amigas y amigos, me gustaría invitarlos a mi página web AmnerHunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para todos ustedes. Tengo un par de libros PDF o guías, uno para productores musicales, el otro para guitarristas. También tengo un set de herramientas como presets de algunos plugins que uso, un super paquete de impulsos de guitarra, mi plantilla de cubates de flujo de trabajo y mezcla, entre otras utilidades. Y por último, no te olvides de checar mi blog, el cual estoy actualizando semana a semana con toneladas de contenido gratuito. Y bueno, sin más, vamos al contenido del vídeo. Esta es la página web donde Ika Multimedia anunció el T-Rex Classic Clipper, gratuito para todos los suscriptores. Tienes aquí las instrucciones. Primero necesitas entrar o registrarte aquí en Ika Multimedia. Tienes que crear una cuenta o entrar en tu cuenta existente a través de este link. Va a arrojar una ventana emergente donde te informa que te da una licencia gratuita de este plugin. Después tienes que ir al Ika Product Manager, descargarlo e instalarlo. O si ya lo tienes instalado en tu computadora, solo entra con tu cuenta de Ika Multimedia. Ve a Manage My Products. Ahí vas a tener que instalar la colección T-Rex 5. Va a tomar un tiempo. También va a estar instalando el Custom Shop. Cabe destacar que en esta colección que está instalando, vas a estar instalando también muchos plugins que son de prueba gratuita. Los puedes borrar. El único que estamos interesados ahorita es el Classic Clipper. Entonces, después de que tenemos los productos instalados, quiero llevarlos a mi DAW y mostrarles ahí en la sesión cómo lo usaría yo. Los Clippers son muy útiles para controlar las dinámicas de la señal. Son más agresivos que un compresor, pero menos agresivos que un limitador. Como que están en medio. La manera en la que me gusta usar los Clippers es retener las dinámicas, incrementar el volumen percibido de cualquier track. Al hacer esto en múltiples tracks de la mezcla, puedes tener una señal más consistente. Por ejemplo, en baterías que brincan por todo el lugar. El bajo, por ejemplo, también. Y si usas el Clipper como yo lo uso, puedes tener mezclas muy altas de volumen, que son dinámicas con Punch y que pueden competir muy bien con otras mezclas allá afuera. Tengo aquí el T-Rex Clipper en el grupo de baterías. Tienes una perilla de ganancia. También puedes cambiar la curva más conservadora y más agresiva. Vamos a dejarla aquí en el medio y tienes la perilla de output para compensar. Puedes resetear el plugin aquí y tienes este foco que se prende rojo cuando la señal empieza a saturar. Tienes la opción de deshacer y rehacer y tienes cuatro opciones aquí de comparar cuatro versiones de lo que hagas en este plugin. Por ejemplo, aquí en las baterías, aquí al medidor para ver dónde están los picos, dónde están los máximos picos, están un poco fuera de control. Con este Clipper no solamente voy a controlar la dinámica, también el volumen o volumen percibido se puede incrementar sin necesariamente agregar más volumen. Solamente estoy clipeando o cortando los picos, tal vez un par de decibeles, la reducción de ganancia y el volumen percibido de las baterías puede ser incrementado. Vamos a checar. Muy importante, con la perilla de output o salida, estoy poniendo igual los niveles de entrada y salida. Cuando apago y enciendo el plugin, los niveles de volumen están iguales. Vamos a checar los picos aquí sin el plugin. Alrededor de menos 8 decibeles están los picos aquí en el grupo de baterías. Vamos a encender el plugin para ver qué hace la señal. También entre más incrementas la perilla de gain, más saturación agrega la señal y es muy musical, suena genial. Los niveles de volumen percibido son lo mismo antes y después, pero pon atención aquí donde los picos están cuando lo prendo. Como puedes ver, menos 12.6. Esto significa que el clipper está controlando los picos, la dinámica de la batería, pero el volumen está ahí. No perdimos volumen al hacer esto. Tenemos el mismo volumen controlando la dinámica. Entonces vamos a tener unas baterías más punchy, también con bastante volumen. También puedes combinar compresores con clippers para lograr más de esto. Ahora voy a estar usando el Classic Clipper de IK Multimedia en el canal Master para lograr los mismos resultados. Al controlar la dinámica haciendo clipping solamente en los picos, puedo obtener mezclas más altas de volumen a nivel comercial. Vamos a escuchar la mezcla y vamos a checar dónde están los picos aquí en el medidor. Como puedes ver, menos 7.6. Ahora voy a encender el plugin. ¡Suscríbete al canal! Como puedes ver, cuando enciendo el clipper, los picos están en menos 9.2, uno o dos decibeles abajo. Esto significa que estoy controlando los picos, pero no estoy perdiendo volumen. Como puedes escuchar cuando comparo el antes y después. Y solamente estoy teniendo como un decibel de reducción de ganancia. No es mucho procesamiento. Es por eso que los clippers son muy útiles. Ahí tienen amigos, háganme saber qué les parece este plugin de IK Multimedia. Van a ir por él, ya lo tienen, ya lo han usado. ¿Qué les parecen estas técnicas? Si tú tienes alguna experiencia o algo que quieras compartir con nosotros, déjalo abajo en los comentarios. Estaré encantado de leerte. Si tienes algunas preguntas, también házmela saber. Y antes de irnos, amigas y amigos, me gustaría invitarlos a mi página web, amnerhunter.com, donde tengo algunas cosas gratuitas para todos ustedes. Tengo un par de libros PDF o guías. Uno para productores musicales. El otro para guitarristas. También tengo algunas herramientas como presets de algunos plugins. Un super paquete de impulsos de guitarra. Mi plantilla de Cubase de flujo de trabajo y mezcla, entre otras utilidades. Y por último, no te olvides de checar mi blog, el cual estoy actualizando semana a semana con toneladas de contenido gratuito. Muchas gracias por ver el video y nos vemos muy pronto en el próximo. Muy bien, hasta luego.